El mundo del espectáculo lo vemos más o menos así. Aquí están nuestros estelares y nuestro ballet. Alguien nuevo cada día y al mundo de la fantasía me entregué. No me di cuenta cuando me encontré siendo una reina o una dama cruel. El maquillaje me transforma, a cada historia le da forma. Y a este oficio que me colma me entregué. Con todo mi cuerpo, con toda mi alma. Con todo eso en el espejo, mi reflejo puedo ver. Ah, cuando, qué lindo, mil sueños yo vivo. Con todo su cuerpo, con toda su alma. ¡Aplausos! El escenario siempre me gustó, desde mi piano quise llegar yo. Al sentimiento de la gente, buscando el aplauso siempre. Sin darme cuenta a este ambiente, me entregué. Hoy soy feliz, llevando diversión, a quienes gozan con el Music Hall. Iluminando el escenario, trayendo el show, bailes y canto. Con mucho amor, con mucho amor a lo que hago, me entregué. Con todo mi cuerpo, con toda mi alma. Con todo eso en el espejo, mi reflejo puedo ver. Cantando, bailando, cantando, bailando, mi show, entregando. Con todo su cuerpo, con todo su cuerpo. Con todo su cuerpo. En cambio a mí siempre me fascinó. Hoy reirá el mundo que buscó en mi careta de alegría Dejar volar su fantasía y a esta magia de la risa me entregué No he visto en todo lo que yo vi Algo más bello que un niño al reír Por eso escucho mi destino, de hacer reír a todo el mundo Y en este hermoso desafío me entregué Con todo mi cuerpo, con toda mi alma Con todo eso en el espejo, mi reflejo puedo ver Riendo, contento, la gente aplaudiendo Con todo su cuerpo, con toda su alma Con todo mi cuerpo, con toda mi alma Con todo eso en el espejo, mi reflejo puedo ver Riendo, cantando, actuando, aplaudiendo Con todo su cuerpo, con todo su cuerpo Y que viene a buscar su premio en nombre de Pepsodent Pepsodent, control sarro Mi querido amigo, aquí estamos El aplauso para nuestros estelares y para nuestro ballet que dirige Hugo Urrutia Diferentes facetas en la magia del espectáculo ¡Bravo! ¡Por todo!